hola qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí a su canal del multicontenido osma oce bueno amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a cómo cambiarle la fuente la letra a tu dispositivo xiaomi o redmi para eso tu dispositivo de contar con la aplicación de temas si en caso dado no la encuentras aquí en el escritorio al entrate los ajustes te vas a sacar los ajustes y va a buscar en la pata donde diga temas una vez que entres ahí es necesario que esté colectado a internet te vas aquí en la barra de búsqueda y vas a escribir una vez escrito fondo en buscar y aquí te va a aparecer aparta arriba del apartado de la 16 fuentes como puedo hacer para que hay varias opciones varias fuentes como puedes observar varias fuentes aquí tienes para escoger y personalizar tu dispositivo hay letras de colores como por ejemplo esta color phone como puedes observar toca aquí te da una vista previa de cómo va a quedar tu dispositivo con la nueva letra como puedes observar la letra se cambia en todo el dispositivo bueno aquí está esta otra en mi caso voy a aplicarle esta letra y aplicar esta fuente como hacemos una vez que la escoja le das aquí en descargar gratis dice gratis le das toca y para que se descargue esperamos un momento a que se descargue ya se cargó se descargó y aquí te da la opción de aplicar y así vas a buscar todas las letras que tú quieras descargar bueno amigos una vez que ella haya descargado la fuente y hayan escogido las que tú quieras descargar o si quieres descargar todas las que encuentras acá como buscamos la fuente si quieres le das en aplicar o si no te vas te sale de acá te vas aquí al último icono al primero de la derecha que es tu perfil le das en fuentes y aquí vas a encontrar todas las fuentes que hayas descargado como puedes observar entonces para aplicar la fuente solamente tocas ahí le das en aplicar para aplicar el tema dice que el teléfono necesita reiniciar se reinicia para aplicar la fuente de este tema y le das en reiniciar bueno amigos esto es todo espero que te haya gustado el vídeo suscríbete si aún no lo has hecho suscríbete dale like y comenta y nos vemos a la próxima